Hola a todos Estoy todo lleno de excremento La razón por la cual estoy lleno de excremento Es porque una persona pasó Como rumildo Por este hueco Que hay una cloaca Suelta Y yo venía pasando Y me echó todo el mierdero encima Me echó todo el excremento encima Entonces dos Ahí está la persona que me echó el excremento encima Ya vaya Ven para acá La primera Es que bueno Cuando uno está caminando Tiene que tener cuidado Por donde va La segunda Que los conductores Tienen que tener cuidado También cuando manejan Porque creo que estaba apurada la señora Y la tercera La más importante de todas Es para los gobernantes Que como yo Permiten esta vaina La alcaldesa Y el gobernador Esto es una cloaca Que no ha sido reparada Y como resultado de eso Al gobernador Lo llenaron De mierda Disculpenme la expresión Pero bien hecho Ven Porque yo ahorita No estoy hablando como gobernador Estoy hablando como ciudadano Es bien hecho Que la persona que está manejando por aquí Que no discremento al gobernador Para que al gobernador No se le olvide Que tiene que reparar esto Y a la alcaldesa Tampoco se le puede olvidar Lo que pasa es que El que llenaron de discremento Fue al gobernador Este Y ustedes saben Que yo no tengo filtro Y me pareció tan espectacular En el momento Para poder decir esto Que como yo no tengo filtro Lo digo Es bueno Me llenaron De discremento Chao Chao